Chicos BMW La cumbia de luna Chicos BMW Dejen bailar Somos Latin Kids Braza Loca De la Trinidad de Pango Para Nacho El Tyson, el Ferro El Zapata Mi Vida Loca Para Marta Hernández Para Faustina López Para Mari Vidal Para Luis Cortés Y este es para el amigo Manuel Ambrosio La gente de Los Capos, Baja California Como dice Para la gente de Naucalpan de Juárez Para Leslie Rodríguez Cumbia 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 Para Sonia Bacista Cumbia del Sol Cumbia que alegra Cumbia mi corazón La palma de coco La brisa del mar La brisa del mar Desde San Jersey Sonido Energy Cumbia Cumbia deой Cumbia grill Y elástica Para mí Para mi gente San Nicolás Cumbia Para mi gente de Brooklyn, Nueva York, la gente de Pasay, New Jersey, como dice Para mi gente de Cuernavaca, Morelos, muchas gracias Para DJ Diamante, me invitan a hablar Laura Rosales Cumbia, cumbia de luna, cumbia, cumbia del sol Para Cristalitos, Ponsay, la gente de Tuloquita, la bella La palma de coco, la brisa del mar, la luna, la plaza, sonido en el chile La cumbia de luna La cumbia de luna